Parece niebla, pero es contaminación. Nueva Delhi ha declarado el estado de emergencia sanitaria al llegar este domingo a niveles casi insoportables de polución. El índice de partículas finas presentes en la atmósfera supera los 900 puntos, considerado más que grave. La situación en la capital india, la más contaminada del mundo, podría continuar otros dos días. La humedad producto de la fina lluvia caída ha disparado la suciedad del aire. Además de cuestiones respiratorias, la contaminación también nos está presionando psicológicamente por lo que está ocurriendo ahora. No es invierno, por lo que sin duda no es niebla. Caminamos con máscaras. Es asfixiante, te dan ganas de toser. Pensábamos que la llovizna mejoraría el tiempo y los niveles de contaminación, pero no parece que esté haciéndolo. Una gran amenaza para los pulmones de los 40 millones de habitantes de la región. Los colegios han sido cerrados y más de 30 vuelos desviados ante la poca visibilidad. La canciller alemana Angela Merkel, de visita en la ciudad, se ha comprometido al desarrollo de proyectos de transporte público eléctrico por valor de mil millones de euros para los próximos cinco años. Gracias. Gracias.